Bienvenidos a un nuevo capítulo de Utalks, charlas con propósito, un espacio creado por Unilever para compartir saberes, experiencias, charlar con especialistas sobre diversos temas. Soy Federico Iaquinandi, coordinador de Unipime, la plataforma de Unilever para potenciar el ecosistema de valor e innovación de las firmas argentinas. Y en este capítulo nos estamos encontrando para charlar acerca de la innovación. Y para tal fin, tenemos a dos invitados increíbles que nos van a estar acompañando en este momento, en esta reunión, en esta charla, en este debate y en este momento de análisis. María Inés Torres, gerenta de Digital Plant de Tortuguitas. Hola María. Hola Fede, gracias por la invitación y encantada de poder estar acá conversando con ustedes. Bueno, espectacular. Bueno, y estamos también con el gran Gino Tubaro, inventor, ingeniero. Un poquito de todo, pero dentro de todo, gracias Fede, gracias María por la invitación hoy de estar acá en la planta. La verdad que la planta es hermosa, la primera vez que venía, así que gracias. Y bueno, vamos a hablar de innovación y de tecnología. Vamos a hablar un poquito. Estamos acá en la planta Tortuguitas. Bueno, acá la anfitriona María, que es su casa prácticamente, así que tenemos toda la planta detrás, que ahora les va a contar un poquito que es lo que sucede acá, ¿no? Y también con la tecnología. Volviendo un poco al tema que nos reúne, que es la innovación. Y anclando un poco, como para empezar a pimponear un poquito, hice los deberes, busqué básicamente la definición de innovación y de innovar, y cómo arranca un poco todo esto, ¿no? Como para poder ver si estamos de acuerdo, ¿no? Si aplica o no. Qué es lo que hace cada uno de sus roles, como para guiar un poco por ahí el tema. Voy a leer. ¿Sí? Textual. Innovación. Dos puntos. Aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Punto y aparte. Cambio que introduce alguna novedad o varias. Esto es algo que creo que en cualquier aspecto de la vida nos sucede. Pero bueno, yo creo que nos vimos un poco a modo ya para abrir, ¿no? De lo que hemos pasado en el 2020 con la pandemia. Creo que hemos crecido y nos hemos obligados a innovar a paso agigantado con lo que era transformación digital. Y creo que nos ha impactado tanto en la vida personal, como profesional, como laboral. aplicar la tecnología e innovar en una nueva forma de vivir, ¿no? Entonces me gustaría un poco ver ustedes qué piensan, si están de acuerdo primero con esta definición. Cómo desde sus roles, desde su día a día, cómo trabajan justamente con la innovación y con la tecnología. No sé, Mary, si querés abrir vos. Sí, totalmente, Fede. A ver, a mí me hace total sentido. Un poco nosotros siempre decimos que la innovación va desde la forma en cómo contratamos nuestro talento. Por ejemplo, el programa que tenemos con Naranja X, Seeds Unilever y en toda nuestra cadena de valor. Esa forma de innovar hasta cómo desarrollamos nuestras nuevas tecnologías para productos, ¿sí? Cómo desarrollamos esos productos, cómo capacitamos nuestros colaboradores en la planta y cómo tenemos un proceso de transformación digital al servicio de la operación. Lo que siempre decimos, ¿sí? Que venga a hacer nuestros procesos más eficientes y poder ganar en productividad. Bonito. O sea, pasar del licho al licho. Exactamente. Y vos en tu rol querés contar un poco más precisamente a qué te dedicás, porque lo presenté como gerente de Digital Master Plan. Bueno, como suena muy lindo, pero digamos, ¿qué es lo que haces? Digamos, con la tecnología y demás. Sí, en algún momento Unilever decidió que Planta Tortuita sea el faro de la digitalización y la transformación digital en Argentina. Y la transformación digital está basada en cuatro pilares para nosotros, y desde el nivel de conectividad, que ronda el 95%, es decir, cómo tomamos las señales de cada uno de nuestros sensores, de cada una de nuestras máquinas, a cómo desarrollamos desde una aplicación, por ejemplo, para que nuestros colaboradores gestionen sus vacaciones, ¿sí? De forma autónoma, hasta cómo desarrollamos proyectos disruptivos y, por ejemplo, un nuevo sistema de lavado, que en lugar de basarse en un tiempo determinado, si de lavado de cañerías de aguas, hoy se basa en sensorizar y en un modelo de correlación de datos a través de poder medir la materia activa. Y esto tiene, por ejemplo, dos fuertes impactos. Por un lado, la reducción de agua, además de un 30% del agua que utilizamos en el año, y por otro lado, la disponibilidad de nuestras líneas, ¿no? Nosotros necesitamos las líneas, el mayor tiempo disponible para poder hacer la mayor cantidad de productos y llegar a los consumidores en el momento que lo necesitan. Bueno, o sea, la tecnología al servicio del consumidor, de la productividad, de la producción, de la seguridad. Un facilitador. Un facilitador. Sí, la digitalización y la tecnología para nosotros es un facilitador. Tiene que ser parte de nuestra rutina diaria. Spectacular. Bueno, y acá con Gino. No, a ver, me sumo un poco las palabras de Mary. Incluso si uno piensa en innovación, tiene que pensar en un ejercicio obligatorio. No es un ejercicio que uno tiene que hacer porque si uno no innova su empresa, su proyecto, su pyme, lo que fuera, termina perdiendo capital, termina perdiendo lugar en el mercado, termina perdiendo posición. Y yendo un poco a eso de innovar cuando, por ejemplo, nosotros en plena pandemia y trayendo esto que nos obligó a todos a innovar, estábamos produciendo las prótesis como tradicionalmente lo hacíamos mediante nuestra plataforma, pero surgió una nueva demanda que uno por ahí no se la esperaba y uno la tenía que resolver de alguna manera. Y ahí fue que, no sé si se acuerdan, las máscaras impresas en 3D que hubo en ese momento en la pandemia ayudaron un montón a las personas que no, que estaban en los hospitales, que estaban en los lugares más complicados y que necesitaban alguna protección y no estaban los equipos de protección. Y ahí fue donde hicimos un cambio en toda la plataforma para poder donar estas máscaras y fue una obligación forzada, porque las circunstancias nos obligó a cambiar y a mejorar y de esa manera llegamos a entregar más de 40.000 máscaras, 45.000 máscaras gratis, mediante el esfuerzo de un montón de voluntarios que hoy están sumados en la plataforma. Entonces sumándome a esto de la innovación, siempre que uno piensa en tecnología y piensa en el desarrollo para otras personas, por ahí de golpe se nos pasa algo, enfrente a algo que por ahí no lo vimos y ahí creo que también es donde surge la innovación. Cuando verdaderamente le estamos dando al cliente, al usuario final, a un beneficiario, ese extra, ese plus que solamente nosotros sabemos y nuestro equipo sobre todo, puede diseñar para donarlo, para entregarlo, para venderlo, para consumirlo, para que fuera. Chino, ¿cuánto haces que estás con esto? ¿Querés contarnos un poquito? Atomic Lab nace allá por el 2014 más o menos donde empecé. Lo más gracioso es como empecé haciendo impresoras 3D. Quisimos vender impresoras 3D y no salió ninguna, no vendimos ninguna. Pero fíjense que de innovar en un lugar erróneo, porque en ese momento, 2012 más o menos, las impresoras 3D no le interesaba a nadie, fue que de tanto comentarlo y publicarlo, vimos que estaba la necesidad, en Argentina como en un montón de lugares, que una prótesis está saliendo entre 10.000 a 15.000 dólares. Entonces, imagínense, ustedes tienen un chico en edad escolar, por ejemplo, y necesita una prótesis, y va creciendo, cada seis meses, cada año más o menos, tenés que ir renovándole la prótesis. Termina siendo algo muy difícil donde la impresión 3D, la innovación que en ese momento habíamos pensado para otro mercado, entraba en juego, ¿no? Uno podía diseñar e imprimir una prótesis por menos de 20, 30 dólares. Más o menos es el costo que hoy en día también tiene, sigue teniendo. Y termina siendo una solución gratuita para las personas. Entonces, fíjate, del 2014, que arrancamos a full a imprimir y a entregar prótesis, llevamos más de 3.500 entregadas, 150.000 descargadas en internet, algo que empezó muy chiquitito, una innovación muy local, empezó a crecer y crecer y crecer, y llegaron a un montón de lugares. Pero están teniendo un impacto tremendo, me lo contabas recién, digamos, de las giras nacionales que venís metiendo, repartiendo por todo el país, ¿no? Sí, a ver, creo que es algo muy lindo que nos da la tecnología y poder llegar a muchas personas, ¿no? Que por ahí uno no se da cuenta, pero, a ver, ustedes producen un packaging que pueda hacer que un producto salga desde Buenos Aires, llegue hasta otra parte, inclusive hasta otro país, y le están llevando un producto a alguien que le soluciona una problemática tradicional. Nosotros no tenemos esa suerte porque nuestro producto es un poco difícil, no se puede enviar por correo tan fácilmente, necesita tener un montón de cuidados, y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a compartirlo, ¿no? Y fuimos inclusive casa por casa a entregar las prótesis, y lo hicimos con una camioneta con paneles solares, una impresora 3D atrás, es más, les cuento, cuando nos dieron la camioneta nos la prestaron, y el primer día que me la dan... ¿Con cuántos kilómetros? Cero, cero. Cero salida de la planta, y siempre agradecido a Ford en esto, fui y le agujerí el techo a la camioneta para instalar los paneles solares, y de agujerir los techos y todo esto, bueno, me dijeron, está bien, Gino nos agujerí esta camioneta, cero kilómetros, no hay ningún problema, pero fíjense que hicimos más de 70.000 kilómetros entregando prótesis por todo el país. Es una locura. O sea, democratizaste la tecnología, el servicio... El acceso a la salud... Sí, sí, sí. Tremendo, o sea, viste como de un origen, pensaste que ibas a arrancar con un proyecto y terminaste en otra cosa, Creo que es una innovación forzosa muy buena. Pero... Sin querer. Y necesaria, ¿no? Uno no se da cuenta de los problemas que otra persona puede tener, ¿no? Y puede estar por ahí pensando en uno mismo hasta que se topa con ese problema, hasta que se topa con esa realidad. Y hoy, si hacemos las cuentas, 3.500 por 10.000 o 15.000 dólares, ahorramos un montón de plata. Es mucho. Es mucho. Bueno, y hablando un poco de esto del tema del origen, bueno, del caso de Unitime, del programa que estamos trabajando, arrancó de una manera, digamos, justamente en plena pandemia, de ver en qué manera podíamos ayudar a potenciar, a contener también, porque obviamente es una estructura más que compleja en todos los aspectos, sociales, personales, laborales, profesionales, lo que sea. Muchas empresas la pasaron muy mal. Entonces, en ese sentido, surgió Unipime, digamos, de escuchar justamente las pymes que son parte de la cadena de valor de Unilever, que tenemos, son 2.000 pymes proveedores de Unilever, a ver cuáles eran las necesidades y los problemas que estaban atravesando y en base a eso diseñamos un programa que les brindaba herramientas, seguimiento para optimizar, para poder llevarlo mejor. Bueno, y ahí surgió el programa originalmente, ¿no? Capacitaciones y brindamos herramientas con especialistas tanto externos como referentes internos en distintas áreas, ¿no? Hoy el programa tiene 6 grandes pilares que van desde desarrollo de negocios, transformación digital, que es un poco siempre trabajamos con Meri, sustentabilidad, logística, bueno, como 6 grandes pilares. y al día de hoy, o sea, eso, año y año fuimos innovando, fuimos agregándole cosas, consultorías especializadas, las abrimos a todas las pymes del país, porque al principio era para proveedores exclusivamente, lo terminamos abriendo y hoy son más de 6.500 pymes que forman parte del programa. Hay algo bueno que se puede destacar es que la cadena de producción, cuando se trata de impresión 3D, uno, inclusive, puede ahorrar en el transporte, pero también hace una producción bastante más ecológica, no tenés desechos o los de pocos desechos que tenés están muy cercanos a lo que producís, el soporte, bueno, un par de cosas típicas de la impresión 3D, pero si es una producción gigante, tenés poco desecho y si estás diversificando la producción en muchas personas que puedan imprimir o puedan crear una parte de ese producto, estás haciendo una producción que por ahí es inyectada, que necesita matrices, etcétera, en algo mucho más chiquitito ahorrás tiempo, ahorrás plata y lo haces de una forma dentro de todo efectiva y le das trabajo a muchas más personas. Por supuesto. Pero bueno, también siguiendo con la línea del 3D que obviamente tú partís de trabajo, también un poco es el punto de conexión que nos pasó desde Unipime con Plantas y con María, justamente arrancamos con Unipime, perdón que vuelva esto, pero arrancamos con capacitaciones y terminamos trabajando en conjunto en desarrollo de proyectos de impresión 3D para fabricar repuestos en polímero y metal acá en Argentina. Hicimos una convocatoria abierta en todo el país y fue la convocatoria abierta de 3D más grande que la Argentina con más de 160 inscriptos llegando a 19 de las 23 provincias argentinas y ahora justamente estamos terminando ya ese proyecto que en breve vamos a tener nuevos proveedores que nos van a mandar soluciones de impresión 3D para repuestos para las máquinas que vemos acá atrás. No sé, Mary, si querés contar un poquito cómo fue. cuando, digo, y conectándolo con innovación un poco, ¿no? Digo, ¿cómo nació esto? Nosotros, por contexto país, teníamos un problema para poder tener nuestros repuestos en tiempo y forma. Pensamos en comprar directamente y adquirir una impresora 3D y ahí me parece que apuntamos la necesidad que teníamos como planta nosotros y el poder que tenía Unipime de llegada y conectamos, innovamos y hicimos esta convocatoria y hoy estamos resolviendo uno de los grandes problemas que teníamos de accesibilidad a esos repuestos y, digo, y a través de nuevas tecnologías también. Así que me parece que es un ejemplo que es perfecto para esto. Vos, Mary, que estás, bueno, insisto, creente de transformación digital, básicamente. ¿Cómo te llevas con el tema de la tecnología y la implementación de procesos? Vamos, ¿para qué utilizás la tecnología realmente acá en la planta? Y si querés contar qué es lo que se hace en esta planta, ¿no? Que muchas veces está en muchos hogares que sabemos que todos lo consumimos, pero bueno, ¿por qué querés contar un poco vos? Dale, a ver, a mí me parece, y esta es una opinión personal de la tecnología, digo, el nivel y la velocidad de avance que ha tenido en los últimos años nos ha llevado a que tengamos que aprender junto con esos desarrollos. En planta tortuguitas tenemos tres de las cinco categorías que desarrollamos a nivel global, ¿sí? Todo lo que son productos para pelos, shampoo, acondicionador, desodorantes, todo lo que tiene que ver con cuidado personal. Podés decir marcas, ¿eh? Está bien, perfecto. Podés decir marcas. Bien, y con todo lo que tiene que ver con cuidado del hogar, esquí, ala, SIF, ¿sí? Innovación, digo, tuvimos hace poquito uno de los grandes lanzamientos, ¿sí? El aerosol de SIF, ¿sí? Dentro de lo que es la nueva gama de productos. Y yendo para lo que usamos la tecnología en el día a día, a ver, las máquinas hablan, ¿sí? Y eso logramos con la conectividad, poder hacer que las máquinas nos empiecen a hablar, como las, digo, cuando uno le enciende una alarma en el auto, digo, un llamado de alerta, y empezamos a pensar en otro paso, en cómo la gente, si nuestros colaboradores, empiezan a interpretar esas alarmas y entender qué tenemos que hacer y cómo tenemos que cambiar hacia adelante nuestros procesos. Y también cuando hablamos del impacto y la llegada a la gente en la innovación, digo, en el desarrollo de nuestros productos, cómo pensamos esa cadena de valor, digo, de la sustentabilidad, cómo hacemos productos que sean más cuidados para el hogar y para el medio ambiente y para nuestros consumidores, hasta el packaging con el que desarrollamos esa tecnología, ¿sí? Entonces, digo, atraviesa desde colaboraciones, capacitaciones, productos, diseños de tecnologías y cómo desarrollamos esa tecnología, digo, hay un grupo que está dedicado exclusivamente a lo que es transformación digital y nada, tenemos cosas muy sencillas como aplicaciones hasta experimentos totalmente disruptivos, ¿sí? Tenemos un mixer inteligente, es decir, que solamente está tomando los datos de liberación, ¿sí? Antes eran parámetros físico-químicos analizan en laboratorio y hoy directamente al correlacionar datos directamente libera los productos a la línea y eso ganamos en tiempo y disponibilidad. O sea, va pensado desde la planificación, desde el desarrollo previo, desde el diseño previo hasta el consumidor, toda la línea, toda la cadena con la innovación y la tecnología. Total, la innovación atrapa toda nuestra cadena de valor, de la línea de lo que es tecnología y cómo se materializa la tecnología y el uso de la tecnología. Gino, nos trajiste con la magia acá. No, a ver, obviamente que a todos los que nos estén escuchando por otros lados, acuérdense de sumarse al YouTube de Unilever, así también pueden ver esto, lo que estamos haciendo, lo que les estamos mostrando. Hoy traje, sí, una prótesis. Tenemos un montón de productos, esta por ejemplo está hecha con PLA, que es ácido poliláctico, es un derivado del maíz, es un producto ecológico. Y por ejemplo, esta prótesis que nosotros entregamos 100% gratuita para las personas que lo necesitan, se imprime en 48 horas. Entonces, la ventaja que uno lo puede hacer acá en Buenos Aires es entrega una. Lo hace en México y entrega una. Se descarga el archivo y lo hace en Tailandia. No hay un costo de transporte, no hay un costo de importación, exportación, no hay absolutamente nada. Se coloca, poniendo el muñón adentro de la mano y con un movimiento para arriba y para abajo se abre y se cierra la prótesis. Entonces, con este mismo concepto también nos pusimos a jugar de imprimir con otros tipos de materiales porque esta prótesis, esta mano mecánica nos permite hacer un montón de cosas pero, che, vamos a usar botellas por ejemplo. Entonces, hoy en día también reciclamos unas 16 botellas de 6 litros, las podemos transformar en una prótesis, en una mano. Y volando aún más lo que nos puede llevar la innovación, por ejemplo, en países como Haití, hay chicos que nacen y le ponen en su cordón umbilical un hilo dental y se lo cortan con una gileta. Entonces, eso es súper peligroso, genera problemas de infección, anemias, etcétera. ¿Y qué pasa? Con impresión 3D se puede imprimir uno de los clamps. Los clamps son los pequeños cordoncitos, los ganchitos del cordón umbilical. Los que suelen guardar las madres de los hijos que no tienen el álbum, por lo menos, yo soy más 40, pero los que guardaban el álbum con las fotos no tienen blanco y negro porque tanto no llego, pero pegadito ahí con cinta. Yo creo que no lo tengo, pero lo he visto. Mi vieja estoy seguro que lo hizo. Y bueno, eso, por ejemplo, representa casi el 5% de las muertes en ese país. El no tener, el no poder disponibilizar de un pedacito de plástico que se produce en China por centavos de dólar y que se produce a montones. Sí, Gino, un poco estábamos charlando antes de arrancar, ¿no? Digamos, ¿qué se siente brindar este tipo de soluciones a gente que lo necesita o, digamos, y saber también la demanda que tenés hoy en cola, ¿no? Claro. Estamos como esperando el desarrollo para lo que resta del año y para lo que viene. Por ejemplo, esta es una prótesis que tiene dos colores, ¿no? Gris, tres colores, gris, blanco y negro. Resulta que hay algunas de las prótesis que hacemos que las hacemos basadas en superhéroes. Entonces, vos ves por ahí a un chico que va a la clase y se pone una prótesis de Iron Man y en esa prótesis tiene un lanzadiscos, un lanzatazos. Claro, vos pasaste de tener un chico que por ahí le hacían bullying, pasaste a ser un chico que tiene una prótesis basada en un superhéroe que tiene herramientas que esto que lo otro, termina siendo una genialidad para ese chico. No solamente lo cambiás en algo físico, sino que lo cambiás en algo psicológico. En ese cambio físico-psicológico no solamente repercute en esa persona, repercute en todo su entorno. Entonces, creo que para nosotros, además de la satisfacción de poder ver que un chico juega, corre, salta, usa una cuerda, anda en bicicleta, lo que fuere, también tenemos la satisfacción de ver a un adulto que puede laburar y puede usar las dos manos para ser más independiente. O sea, ahí como, tirándote una línea, es la tecnología al servicio de la inclusión social, se podría decir. Ni más ni menos. Con impacto real en la gente. Con un impacto real, tangible, fácil de hacer, o sea, no se requiere mucho para cambiarle la vida a la gente. ¿Cuánto hace que arrancaste, Gino, con esto? Estábamos en 10 años, 12 años, más o menos. Y tenés 28 años. 28, dentro de poco, 29 años. O sea, es una locura lo que lo dices. Sinceramente, digamos, es para sacarse el sombrero y es el momento de las flores. Te pido mil disculpas. No, es verdad. Con 18 años que tengas la mentalidad para poder empezar a innovar y a laburar de esta manera es una locura. Igual, te sumo algo. No solamente yo me llevo las flores, sino que se las lleva el equipo. Obvio. Se les llevan los más de 3.000 y pico de voluntarios que tenemos repartidos por más de 44 países. ¿Querés comentar rápidamente cómo es ese esquema de trabajo? Porque obviamente no estás solo. Digamos, pero ¿cómo juegan? No, cualquier persona estando en Argentina o en cualquier otra parte del mundo descarga los archivos de nuestras prótesis, las imprime y las entrega. Tenemos una plataforma donde las personas que necesitan una mano suben una foto del muñón y ya con eso alcanza para tomarle las medidas. Y con esas medidas se envía el pedido a un embajador. O sea, todo es a partir de una foto que se sube a una plataforma. A partir de ahí arranca todo. Y ahí arranca todo y fíjense lo loco es que embajadores hay escuelas, servicios penitenciarios, empresas. Cualquier persona que tenga una impresora 3D puede descargar los archivos e imprimirlos. Entonces, creo que la invitación a poder innovar no solamente va por nuestro rol que podemos tener en una empresa, en nuestras casas, donde fuera, sino el que tiene ganas. El que tiene ganas de poder innovar y ayudar. hay herramientas y hay posibilidades de poder hacerlo. Recién me comentabas el tema de las bases, que había como los centros de la economía circular, de tener una impresora, de tener para poder reciclar. Me comentabas y eso recicla. Sí, a ver, creo que también parte, y creo que ustedes también están muy metidos con el tema del reciclaje y poder llegar a reducir nuestra huella, porque nosotros hacemos productos plásticos y el plástico no es de lo más lindo que digamos. Entonces, buscamos ahí poder reducir la huella, dar reciclaje de botellas, dar eso para el filamento, para el filamento de las máquinas, utilizar las impresoras 3D solares, como hicimos con la camioneta cuando recorrimos todo el país, y poner, por ejemplo, el archivo de un clamp en la impresora 3D. Entonces, llevar todo ese equipamiento en una sola máquina, en un totemcito, digámosle, en una especie de estructura con todo en uno, y poder imprimir en el impenetrable chackeño, decir, che, mirá, me imprimo un clamp, me imprimo una prótesis, y me imprimo un tenedor, y me imprimo una herramienta, y cosas de ciencia, tecnología y matemática para que los chicos puedan estudiar, por ejemplo, una forma matemática, que uno por ahí la representa en volumen, en papel, pero si no lo ves físicamente, es complejo entenderlo. Entonces, creo que la impresión 3D y la innovación, cuando se le busca el lugar correcto, puede tener un impacto muy grande. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué proceso de transformación viviste acá? Que vos digas, esto la verdad me sorprendió, trabajamos obviamente con la inteligencia especial, la planta, no sé si tenés algo para contarnos, que sé que tenés muchas historias acá. Tortu empezó hace casi 3, 4 años con lo que era transformación digital y conectando esto con lo que dice Gino, me parece que lo más importante es el impacto que generamos las personas y en base a eso, nada, un ejemplo para contarles, a través del circuito de cámaras que tenemos internamente, se desarrolló a través de enseñarle a nuestras cámaras a detectar ciertos desvíos, condiciones inseguras, ¿sí? Y comportamientos inseguros para cuidar de nuestra gente, ¿sí? A veces uno cuando no está monitoreado, digo, todos nosotros a veces cruzamos la calle por lugares que no se debe, digo, no respetamos la senda peatonal, ¿sí? Usamos el teléfono en lugares que no debemos, con ese tipo de comportamiento y ciertas condiciones como dejar un pallet en un sector que no corresponde o ingresos a área no debida, las empezamos a detectar a través de inteligencia artificial con nuestras cámaras y en base a eso pudimos empezar a tomar decisiones y empezar a entender cómo cuidábamos mejor de nuestra gente, ¿sí? Y la conciencia que creamos sobre eso cuando no estamos siendo monitoreados. Ese es uno de los ejemplos que te puedo contar con respecto a conexión con las personas y lo otro que me parece súper importante es cómo acompañamos a las personas en esta transformación digital, cómo las capacitamos, cómo todos aprendemos. Nosotros en algún momento con esta conectividad que logramos, avanzamos muchísimo, pero en algún momento los datos nos pasaron por encima y tuvimos que aprender a manejar esos datos y nos convertimos un poco en data-driven en entender cómo a través de eso tomamos decisiones de forma más rápida y eficiente porque al fin y al cabo esto es un proceso productivo, ¿sí? Y cómo llevamos nuestro proceso a otro estadio. Bueno, ahí cada uno claramente en sus campos, pero bueno, vemos cómo la coyuntura nos fuerza, ¿sí? En determinada manera a innovar. Nos volvemos a tener contemplado decir, bueno, aplicamos tecnología para que la gente que trabaja esté más segura, tenga comportamiento seguro y después esa implementación te llevabas a innovar, a empezar a trabajar datos que no lo tenías contemplado de antemano y lo mismo con Gino, digamos, arrancaste con algo de impresoras y terminaste generando un impacto mucho mayor que si te hubieras quedado con las impresoras o quién sabe, ¿no? Pero por lo menos esto es algo que te ha posicionado en un lugar increíble. Por suerte fue una cosa muy linda que se nos dio. Como para ir redondeando un poco, no sé si quieren alguna conclusión de finales de lo que hemos charlado un poco del redondear con la innovación, con la tecnología de cómo nos llevamos en el día a día. No sé si quiere cerrar. Sí, a ver, que me llevo, digo, vamos en el camino correcto, impactamos en toda la cadena, cuidamos de la gente, la tecnología nos tiene que servir para que el impacto y la huella sea menor, como decía Gino, y me parece que eso es lo más importante y cómo aprendemos en este camino, ¿sí? Y cómo empezamos a potenciarnos, digo, esto que comentaste de Unipim, el programa 3D que llevamos a cabo, empezar a tomar, digo, la llegada de cada una de las áreas y poder lograr un impacto mucho mayor. Por mi lado, por un lado, primero agradecerles, obviamente, a nosotros poder llegar a más personas, nos sirve un montón porque podemos seguir ayudando, así que, gracias por tenernos, poder contar la idea hoy en el podcast. por otro lado, creo que para cerrar la innovación siempre uno la piensa como algo imposible, algo difícil de poder... Como algo grandilocuente, como que tiene que ser la NASA. necesitas muchas herramientas, un mega taller y cosas imposibles de poder realizar y creo que la innovación se puede encontrar en un montón de lugares y nosotros la encontramos en una simple frase que es transformamos a chicos en superhéroes y eso se volvió el motivo de lo que hacemos y el proyecto. Entonces, creo que para los que están del otro lado escuchando, esa pequeña motivación puede surgir desde un día al otro siempre y cuando pensemos por ahí en ayudar a otro y después de ahí es darle un camino que no es de un día al otro sino que es largo, es difícil pero el resultado es muy gratificante. Bueno, a mí, yo obviamente decirte gracias por venir acá a compartir un poco la charla y gracias por lo que haces también, realmente, que genera un impacto tremendo, así que gracias. Gracias a ustedes, no terminemos llorar. No, no, no terminar con algo alegre. Yo estoy un poco intrigado para ver el techo de la camioneta. Está acá afuera la planta está. A ver, y bueno, a modo de resumen en el cierre, creo que acá lo importante o por lo menos lo que intentamos traducir y contarles un poco es cómo la tecnología aplicada en distintos campos, ya sea en materia social o materia productiva, en la innovación y demás, cómo genera más y mejor impacto en base a donde esté nuestro objetivo. Que uno sabe cómo arrancar o uno piensa que va a empezar por un lugar y termina por el otro generando un impacto tremendo. Entonces, en ese sentido creo que la innovación siempre es buena y la innovación siempre hay que mantener en marcha. Gente, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este rato. Los invitamos a todos a suscribirse al canal de YouTube de Unilever para ver este capítulo y los próximos plenarios. Muchas gracias. Bueno, y como siempre decimos, lo importante de todo esto es pasar de ideas a la acción. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!